Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable que en el último lugar Circe pero muy cerca está tomando la punta Gracias Totales, medio cuerpo de ventaja sobre Punta Mero en el tercer lugar por fuera Macro a un cuerpo de los punteros junto a ellos se cole 100 en el último lugar Circe faltan 900 para la meta Gracias Totales adelante con medio cuerpo de ventaja E100 viene en el segundo lugar, tercera Punta Mero a dos cuerpos a medio cuerpo de Punta Mero corre Macro por fuera en el último lugar Circe a cinco largos último 650 de 100 viene Cabeza con Gracias Totales en el tercer lugar por fuera Macro a dos cuerpos y medio quedó por dentro Punta Mero en el último lugar Circe a seis del puntero son los últimos 400 de carrera de 100 por fuera está dominando a medio cuerpo por dentro Gracias Totales avanzando por fuera Macro junto a Punta Mero faltan 300 para la meta vuelve por dentro Gracias Totales al centro de 100 y por fuera volando Macro faltan 200 para la meta Macro entra a dominar a cuerpo y medio Punta Mero, tercero de 100 faltan 100 para la meta Macro a medio cuerpo Punta Mero, tercero por dentro de 100 Punta Mero y Macro llegan a la meta domina Punta Mero sobre Macro luego de 100 más atrás Gracias Totales, Circe y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!